Finalmente, ¿qué está más pegada al día de hoy? ¿Milca o la material? Te voy a montar la pura. Móntame la pura. La materialita es la que está más pegada, porque yo no necesito más nada para incrementar mi actividad sexual que escuchar este tema. ¿Cómo? ¿Para qué? Incrementar mi actividad sexual. Solamente no escuchar este tema. O sea que, ey, ey, entre nosotros aquí, calladito, calladito, ya tú no tienes que ir a la farmacia. Nada, nada de eso. Ya tú no tienes que beber botellas y que con cosas de caray. Nada de eso, ¿qué? ¿Qué es todo eso? Entonces, cuando tú te quieres motivar sexualmente, solamente tienes que escuchar este sonido. Oye, lo tengo hasta de... De ringtone en tu teléfono. De ringtone en mi celular, en mi móvil. Imagínate con esa voz. Ay, ¿está vibrando? Eso sí tiene piquete. Ahora con piquete.